Hola, bienvenidos a otro vídeo del canal de Acoser, Máquinas de Coser Hoy os vamos a explicar varios tipos de prensatelas que hay para varias máquinas de coser Bueno, os vamos a enseñar algunos de los muchos prensatelas que hay en el mercado Pero bueno, estos son los más básicos, ¿no? Entonces, pues bueno, os voy a explicar cuáles son y para qué sirven Bueno, vamos a empezar por el prensatelas de patilla corta para cremalleras invisible Es este de aquí Y este sirve para la cremallera, para coser cremallera invisible Bueno, este es el prensatelas de las jaretas De patilla corta, de jaretas Aquí tenemos el prensatelas para los ojales Este es el prensatelas de ojales Prensatelas para costura recta, normal De patilla corta, de patilla corta Prensatelas para dobladillo, de patilla corta Prensatelas de teflón, para géneros que deslicen Chándal, impermeable, etcétera Prensatelas para los botones De patilla corta Este es el prensatelas de los botones Bueno, ahora nos vamos al prensatelas de patilla larga Como vemos la patilla es larga, más larga Normalmente se utilizan en máquinas industriales o semiindustriales Y bueno, este es el prensatelas ancho de dobladillo Para hacer dobladillos Prensatelas de máquina industrial de pespunte recto Prensatelas normal Tenemos aquí el prensatelas para las cremalleras invisibles De patilla larga Este es el prensatelas de cremalleras invisibles Bueno, el compensado de teflón De patilla larga, compensado Tendríamos aquí otro de hierro compensado De patilla larga pero estrecho De un lado Y aquí tendríamos el del otro lado Hay varios lados Tendríamos los dos lados Bueno, el de cremalleras de teflón De patilla ancha Patilla larga Pero la pata, lo que es la pata es ancha Como vemos aquí Y aquí tendríamos el de prensatelas De patilla larga Pero estrecha Para la cremallera de teflón Para géneros más delicados Que deslicen, etc. Bueno, este es el de cremalleras De patilla larga De un lado Cremalleras de patilla larga del otro lado Hay varios lados Hay varios lados Compensado Como el que hemos visto antes Pero ancho El prensatelas es ancho Patilla larga ancho Perdón Patilla larga Prensatelas ancho compensado Del otro lado Hay varios lados Tendríamos aquí Tendríamos aquí El prensatelas para dobladillo ancho De patilla larga Dobladillo ancho Y bueno Este es el prensatelas que se utilizan En máquinas de triple arrastre Este prensatelas Va con este otro prensatelas Es un prensatelas para vivo Para coser vivo Y cordoncillo Pues nada Estos son los básicos prensatelas Que hay en las máquinas de coser Y bueno Ya subiré más vídeos Enseñando más tipos de prensatelas Más variedad Hay muchísima variedad De prensatelas Para las máquinas de coser Domésticas Y industriales Bueno Si os ha gustado el vídeo Podéis suscribiros A nuestro canal Y bueno Estos prensatelas Los podéis adquirir En www.acoser.com En la descripción del vídeo Os dejo el enlace Muchas gracias Y hasta otro vídeo